Hola amigos, bienvenidos de nuevo al curso de Angular 7. Soy Alberto Picazo. Estos son unos vídeos que hemos sacado después de la finalización del curso. Entonces voy viendo cosas que a lo mejor se me quedaron cojas o que me pedís para dudas en la caja de comentarios. Con lo que vamos a hacer unos ampliados para ayudaros. Por un lado en este vídeo vamos a ver como hacer un fill up load, o sea un componente para cargar archivos, fotos o lo que queramos. Vamos a usar una librería que se llama ngx file drop. Voy a dejaros el enlace en la descripción. Y vamos a empezar con un poco como montar esto tanto en la parte de Angular como en la parte de nuestra API. Con lo que vamos a hacer un par de vídeos. Por un lado como montar la parte de Angular y luego como hacer un post y que llegue a la API. Para ello vamos a abrir nuestra consola, nuestra terminal. Y vamos a, como dicen las instrucciones de instalación de la librería, vamos a poner npm install ngx file drop save. Con esto vamos a instalar las librerías, un poco el componente del drop, ng drop. Vale. Bueno. Vamos a hacer un ng build para ver que todo va bien y que no se ha roto nada. Aunque parece aquí que no sale nada en rojo. Con lo que no, lo digo por las tres vulnerabilidades altas que he encontrado. Pero bueno. Vamos a ver que termine de hacerse. Bueno, ha compilado bien. Vamos, vamos a seguir. El siguiente paso, perdón, es meterlo en el ng modules. Aquí en app modules, perdón, app modules. Vamos a meter el file drop module. Aquí en imports, en la última que tengamos, vamos a poner el file drop module. Vamos a dar un poquito más de tamaño para que veáis bien. Vale. Aquí metemos file drop module y entonces pulsamos aquí. Este no lo pilla, con lo que directamente, como voy a compartir el código no vas a tener problemas. Vale. Aquí en el import importamos el file drop module. Vale. Con lo que ya veis, no nos sale en rojo. Vamos a bajar esto un poquito. Vale. Ya tendríamos añadido a app module, como hemos hecho durante el curso un montón de veces. Y lo siguiente va a ser ya hacer nuestro componente del file upload. Vale. Para ello vamos a crear un nuevo componente. Vamos a llamarlo ng generate component y ahora en components. Y vamos a llamarle file upload. Vale. Esto ya sabéis que lo hemos hecho un montón de veces. No voy a explicar ahora. Entonces, aquí como de momento no vamos a ver nada de test. Como hemos hecho siempre, de momento lo quito. Vale. Ya tenemos aquí el file load component. Vale. Y vamos a copiar lo que viene en la parte de las instrucciones suyas. Vale. A ver. Aquí. Aquí. Ahora lo explico. Vale. Es que me está costando copiarlo. Aquí. Vale. 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 Bueno. Aquí lo que hemos hecho es crear un load file. Ahora lo que vamos a hacer es importar el ng drop para que no nos dé guerra. Y aquí queda. Y aquí queda. Entre face. Vale. Esperar. Face system entry. Y lo que faltaría es meter esto. O sea, las importaciones que él necesita. Que esto también viene en aquí. Ups. A ver que no lo copio bien. Perdón. Aquí. En importaciones. Como podéis ver. Estoy siguiendo únicamente las instrucciones que ahora os voy a pasar en la url del vídeo. Vale. Para que vosotros podéis verlo. En principio lo quiero hacer con vosotros por si hay algún problema que lo... Como pasa otras veces que lo resolvamos. Entonces. Aquí. En el... Esto lo vamos a quitar. Y ya está. Y en el file upload component. Hay que implementar el on init. Como nos... Como nos dice. Vale. Eh... ¿Qué dices aquí? Vale. Esto tiene que estar al principio. Las declaraciones tienen que estar al principio de la clase. Vale. Esto es del tslint. Vale. Aquí. Y ahora ya. Vale. Pues en principio. Bueno. Esto. No sé qué. Vale. En principio. En principio. Esto. No sé qué. Hay que contar bien cosas del tslint. Porque quiere que deje espacios en... Y esto es el... El código tal cual. Se copia en la página. Vale. Ahora vamos a... Adaptarlo para que... No... Para... Para... Nuestros... Nuestros... Vale. No pasa nada. Esto dice que compare las versiones. Vale. Porque hay una que... 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 Que se está pegando con otra. Y esto lo que hace es que dice. Elige cuál quieres... Eh... Utilizar. Vale. Entonces si nos vamos a nuestro app module. Vemos que la que tenemos que quedarnos es con la que pone file drive module. Entonces nos vamos aquí. Y nos quedamos con file drop module. Este. Con lo que... Seleccionamos... Eh... Este... Esta línea. Y le damos a... Resolver. Aquí. A... Esto. Y ya estaría. Vale. Así también veis. Como... Como podemos resolver conflictos entre... Cuando los tengamos. Vale. Pues... Ahora en file upload component. Lo que vamos a hacer es copiar en el HTML lo que viene. Vale. Aquí. Pum. Esto simplemente ya te digo es... Eh... He copiado lo que... Lo que viene en el tutorial. Ni más ni menos. Para que no os liéis. Veis. Y... Aquí. Salvamos. Vale. Eh... Luego vamos a empezar aquí a... A descomentar cosas. Porque esto lo que hace es que en este método que es el método droped. El método droped es cuando se carga... Cuando se... Eh... Se... Deja un fichero. Vale. Entonces en el file drop se va a llamar al método droped. Y se le pasa el evento. Entonces... Aquí es este método droped. Y lo que hace es comprobar si es un fichero. Si es un fichero. De momento lo único que hace es... Eh... Escribir en consola el... El nombre del fichero. Y entonces aquí nos deja comentado... Eh... Que queremos hacer con él. Pues si queremos mandar un post a un backend. Que es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Y... Eh... Si hay que pasarle un token en la cabecera. Y todo esto. Entonces... Y si... Esto... Perteneciera... A un formulario. Pues habría que mandarlo como... Eh... Found data. Vale. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. En este solo vamos a montar... El fillip load. Y ver que... Que funciona. Entonces... Ahora tenemos este... Este... Componente. Que vamos a meter en nuestra página home. Aquí en nuestra página home. En HTML. Vamos aquí a... A añadirlo. Por ejemplo... Al final. De... Vale. El fillip load. Vale. Y... ¿Qué pasa aquí? Vale. Parece. Pero vamos a ver. He salvado. Y he salvado. Entonces... Aquí... Bueno. Aquí... El teselint... Ahí. El teselint dice que meto un espacio. Vale. He estado mirando. Y estoy tonto. Porque falta... En... En el app module. Eh... Perdón. Añadirlo a la declaración de componentes. Porque si no... No nos va a reconocer en... Eh... No vamos a poder añadirlo a ningún módulo. Vale. Entonces... Lo añadimos. Vale. Perdón. Tengo un despiste. Vale. Ya está añadido. Y ahora si nos vamos al HTML. Del file upload component. Aquí. No. Perdón. Del home. Del... Home component. Aquí. Home component HTML. Vale. Este... Vale. Ya me lo reconoce. Y ahora ya puedo salvar. Y... Está todo correcto. Bueno. Esto... Bueno. Que ahora tengo que salvar. Porque ahora sí que está... Eh... Añadido. Porque me lo decía aquí. Que componente no estaba añadido. En NG module. No me había dado cuenta de que estaba esto resaltado en rojo. Y... Y... Y bueno. Ya tenemos... Eh... Todo esto. Vale. Entonces... Vamos a... A... Cargar. NG serve-o. Para que se nos cargue en el... En el browser. Y ver... Si nos aparece... El... El file upload. Vale. Entonces... Lo siguiente que vamos a hacer en el siguiente vídeo es... Eh... Hacer un post a nuestra API. Crear el método de nuestra API que nos haga ese post. Como podéis ver. Vale. Aquí... Está el file upload. Vale. Y entonces... Mmm... Esto lo podemos editar con... Con... Eh... Estilos CSS. Y... Nada. Hasta aquí el primer vídeo... Donde hemos visto como... Instalar la librería necesaria... Para crear nuestro componente del file upload. Y ya... En el siguiente vídeo... Vamos a ver... Como podemos... Eh... Cargar esas imágenes... Y mandarlas a nuestra API de NETECCORE. Nada más. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Cuatro...